Buenos días, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mañana de sábado preciosa, aquí en Sevilla. Estoy en el Parque del Alamillo y mirad lo que me he encontrado. Una estatua, la estatua de Don Quijote. Es un regalo de Castilla-La Mancha a Sevilla porque, por lo que dice aquí la estatua, Cervantes vivió en Sevilla una temporada y escribió parte de su obra aquí. Así que, en honor a eso, regalaron esta estatua, ¿la veis? Esa estatua súper chula de Don Quijote. Bien, pues mirad lo que se puede leer aquí. Está escrito en la piedra, dice... La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualar los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede a los hombres. Casina Rebana, eso es lo que dice Cervantes, es que nada, en la voz del Quijote. Os mando un abrazo fuerte y libertad. Gracias. Gracias. Gracias.